Bueno, acá estamos y estamos mostrando el papelito con que Tommy, romano, va a ser el barco más chiquito del mundo. Ahora lo vamos a mostrar al barquito. Ahí lo están viendo, el barquito. Tommy lo va a agarrar para que vean y tengan una idea de cuán chiquito es. Agárralo, Tommy. Miren, miren lo que es el barquito. Bueno, Tommy va a hacer el barco más chiquito del mundo, ya lo está haciendo. Acá está Tommy. Hola. Muy bien, ahora va a hacer el barquito, vamos a ver cómo lo hace. La verdad, terrible cómo hace el barquito más chiquito del mundo. No sé, pero debe medir unos 5 milímetros. Muy chiquito, muy, muy chiquito. Ya van a ver, hasta más chiquito todavía el papelito. Ahí está trabajando. Muy bien, Tommy. Hay que hacer silencio porque el genio está trabajando. Y ya está trabajando. La verdad es un artesano con los dedos. Ya casi está. Muy bien, ya está visando y ya casi está. Muy bien, ya lo tenemos. A ver, ahí lo presenta. Muy bien Tommy, es increíble. A ver, mostrándole Tommy. Mirenlo. El barquito más chiquito del mundo, hecho por Tommy que va a saludar. Hola. Bueno, muy bien. Muchas gracias y un aplauso para Tommy. Muy bien Tommy, muy bien. Muy bien, vamos a ver el barquito que vamos a poner al lado del otro. Ahí están, ahí están los dos. Miren lo que es esto. Bueno, muy bien Tommy.